Hola amiguitos, soy Selena, vamos a presentarles las garras. ¿Y los conejos? Los conejitos. Venías por los conejos y ya. Anamorada de los conejos. Venga, el competón, ¿dónde está? Mira, 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 mira el competón. Hola. Espérate, yo los tengo más cerquita, espérate hijo. Hola, gordo. Hola, gordo. Gordo. Gordo, hermoso. Las ovejas. Hermosa. Hola. Hola. Los tres argentinos que abren las casas. Dale, dale, tía el teterito, mami. Dale, tía el teterito, dígale, dame, dame. Dale, dame, dame. El teterito, dame, 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 dame. Que había tres cerritos. Aquí están. Hola, cerdo. Hola. ¿Usted es el que armó la casa o no? ¿Usted es el otro cerdito? Los tres cerditos, vealos One, two, three Y ahí está Selena, los tres cerditos Sele Cuenta la historia de los tres cerditos Hola ¿Cómo están? Hoy, 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 hoy ¿Tú eres hoy, 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 hoy? Tres cerditos Dale, anda los tres cerditos, vealos ¿Vale, el otro cerdito? ¿Vuelen maluco? ¿Vuelen maluco? Está, habla y habla y habla Dame, dame, yo quiero Dame mis zanahorias, dame mis zanahorias Dale, dale, dale Acá tienes un mato con la gajaja Ay, ese es un sandal volante Para que no se desesperen Ustedes desesperadas Dale, como estoy Un poco, bueno De ahí, aquí en el horno Y ya, que vosotros también Como se ha pegado dos, ¿verdad? ¿Vuelen maluco? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.